0,4 por 3 cuartos, primero convertimos a esto en fracción y para ello imaginamos que no esté el decimal y si no está 0 a este lado no vale, quedaría solamente entonces el 4, ahora debajo, siempre se comienza con 1 y como después del decimal hay un solo número entonces se coloca un solo 0, así, ahora baja esto alguno de arriba se simplificará con alguno de abajo, vemos que sí verdad, es más, aquí arriba hay un 4 y abajo también y como son iguales se pueden eliminar, aunque estén separados porque hay multiplicación acá ahora acá queda 3, 3 lo único que tiene es tercia, o sea solo se le puede dividir entre 3 pero justo el de abajo el 10 no se puede entre ese número, por eso ya no se simplifica, se copia lo que quedó, listo listo listo